La gente de nuestro alrededor no sabe ni cómo se llama su nombre. Su nombre de su pueblo no es Cuauhtetelco, es Cuatetelco, y se ha transformado por Cuatetelco. Pero el nombre original es Cuauhtetelco. Cuauht árbol, Tete el pirámide, lugar con construcciones, templos de madera. Cuauhtetelco tiene vestigios por sus zonas arqueológicas, su museo, sus pirámides, que son más antiguas que las de Xochicalco. Encontraron vestigios de las tres culturas importantes de nuestro país, que son Olmeca, Tolteca y Tlahuica. Su economía era básicamente de dos tipos. Una que era el cultivo del maíz principalmente, el jitomate, la calabaza, frijol. Entonces, productos para consumo humano. Pero la ventaja que tenía aquí Cuauhtetelco con respecto a la laguna eran sus productos marinos. Parece que había mojarra y, bueno, era para consumo humano. Su laguna es un recurso natural muy importante para la comunidad. La gente, pues, se mantiene de ella. Es un lugar, digamos, donde la gente, pues, que no tiene dinero, agarra su atarraya y se va a pescar y ya tiene que comer. Para las personas que se dedican a eso, ellos, como les acabo de decir, ese es su hacha y su machete, como luego dicen. Porque si no pescan, no comen. Entonces, si tienen que pescar, aunque sea para que entreguen y el que va a acabar de rematar es el que revende. Y ellos, por eso, se cuida la laguna. Yo soy José Luis Villamalinares, tengo 20 años, me dedico a pescar. Yo me meto a atender de tarde. Y ya, o sea, de partir de mañana, como a las 4 de la mañana, me levanto, taco mi pescado, ya lo entrego, ya se lo llevan a vender. Una muchacha me ayuda hasta revenderlo y ella anda vendiendo. La muchacha y yo, pues, vamos a la mitad. Si lo que saque yo, si saco un bote, pues, yo me canso de ir a traer y ella, pues, de revenderla. Y ya, pues, a la mitad mejor nos vamos del dinero. Si salen 200 pesos sin ella y sin yo. Pues, yo, pues, me dedico, pues, así a fornalero, a, como campesino, pues, yo me voy a trabajar, digamos, por día, por allá, unos tres días. Y no comemos otra cosa, carne, pollo, nada más. Los pescados, pues, que agarro. Y ese se alivian y nada más, o sea. Porque nosotros no tenemos trabajo, un estable por semana, nada más tres días trabajamos y se acaba el trabajo. Y por eso tenemos, este, obligación de pescar diario para comer, nada más. Y hoy en día, pues, a su alrededor ya hay establecimientos donde vienen personas de otros lugares a disfrutar la mojarra frita, el caldo y el tamal. Y esto fue a raíz de que cuando se hicieron las excavaciones en 76, venían los arqueólogos a caminar y llegábamos por las tardes con sed, con hambre. Y había una familia que vivía ahí y le dijo el arqueólogo que le vendiera, pues, una mojarra. Y se la freyeron ahí, comimos y después le gustó el arqueólogo y a la siguiente semana trajo a su familia, comieron ahí y vieron que empezó a venir gente, pues, nada más a visitar porque no había establecimientos. Luego ya fueron convenciendo a otra persona, poco a poco, hasta que llegó un momento que ya no hubo convencimiento. Ellos mismos miraban que poner una palapa, este, pues, sí convenía más que sembrar. Y gracias a Dios, ahora ya es una colonia que se le nombra Colonia del Muelle. Desde que yo tengo mi tiempo, las mojarras del lago siempre han estado y nosotros pescamos aquí. Y lo preparamos en diferentes formas, diferentes guisados, diferentes. Hay infinidad de guisos.